Gracias por su atención, queremos comentar brevemente algo que está pasando. El caso de Corona Armenta, que fue consejero electoral y ahora está mediante el amparo, quiere volver al cargo en un aspecto que algunos abogados consideraron de cinismo extremo, porque él no fue destituido, no fue sacado del cargo. Él terminó año y siete meses antes su función y sigue insistiendo en eso. Así es, Gabriel Corona junto con otros exconsejeros fueron a buscar un amparo para regresar. Bueno, parece que la autoridad les dará razón en el sentido de que no le dieron una garantía de audiencia, de que no es el procedimiento adecuado y pareciera que sí el criterio del juez no es el adecuado. Sí, porque ellos fueron electos para dos procesos electorales. Los cumplieron con la elección de gobernador y con las elecciones de alcaldes y diputados. Y los procesos electorales tienen una fecha precisa cuando terminan. Termina cuando se resuelve el último recurso interpuesto. En este caso lo pusieron en octubre porque hubo elección extraordinaria en Ocoyocat. Consecuentemente ellos por ley dejaron de ser consejeros desde octubre del 2006. Pero siguieron en los cargos usurpando funciones, cobrando, incurriendo en una serie de delitos y lo sacaron hasta mayo del 2009. Consecuentemente, él ya no era cuando lo sacaron. No es cierto que lo corrieron, que él ya no era. Él estaba usurpando funciones. En estricto rigor, él debía estar preso o cuando menos debía ser llamado a cuenta para que devolviera lo que tuvo cobrando sin ser consejero. Así es, la legislatura tendría que acreditar esto, señalar por supuesto que la ley también les da facultades a los diputados para nombrar, para ratificar y para remover también a los consejeros electorales. Sí, ahora otro caso también gravísimo, delicado, el caso de que el contador, el subteniente del JJ, dio a conocer, declaró ministerialmente que el JJ tenía una credencial y un arma de cargo del ASI. Así es, estas personas que fueron las agresoras del futbolista Salvador Cabañas, que juega en el equipo América, se han hecho famosas, bueno, primero por la impunidad, porque salieron a relucir muchas cuestiones de que habían, tenían incluso varias credenciales de elector. Ahora sale esto de la credencial del ASI, esto es muy grave, porque habrá que investigar también qué pasa en la Agencia de Seguridad Estatal, quién permite que esto se dé, y seguramente no es la única persona, si se dio a uno puede pasar en otro. Sí, la ASI debe de investigar y debe de aclarar, porque está en duda su rectitud y su honestidad en este caso, porque está dándole una credencial y un arma de cargo incluso a una persona que ahora se sabe del crimen organizado. Y la ASI, que ha sido tan cuestionada también, ¿no? Pero bueno, también rápidamente queremos mencionar un poco sobre las elecciones que se realizaron ayer. Sí, más que su resultado, que todo el mundo conoce cuando menos en sus actos preliminares, es el hecho de que se dieron en medio de la gran sombra de dudas sobre el asesinato de un candidato a gobernador, pero presidido de varios asesinatos de candidatos de diputados locales, diputados alcaldes, y también de líderes políticos en varias partes del país, en una situación que es muy preocupante. Sí, un clima de inseguridad y además, aunado a eso, todavía los efectos del huracán que también pegaron en estados como Tamaulipas. Sí, la verdad que el país tiene muchos problemas. El otro aspecto también ya queremos ver brevemente, lo de los hermanos Gómez Mon, de Fernando, que es secretario de Gobernación, y su hermano Miguel, que era de Fonatur, le genera muchos problemas al presidente en lugar de que le ayude, ¿no? El uno con el escándalo a nivel mundial que hizo en un estadio de Sudáfrica, y el otro diciendo que las comisiones de derechos humanos son tontos útiles, ¿no? Inútiles. Generándole problemas innecesarios. Como si no tuviera tantos problemas al presidente. Y aparte de la imagen de nepotismo que dan a dos funcionarios, uno de ellos es secretario de Gobernación, la verdad es que sí es preocupante esto, Felipe Calderón ha de decir que mejor no le ayuden y no le apoyen. Pues claro, definitivamente, ¿no? Así es. Pero bueno, el tiempo se nos ha acabado, nosotros queremos agradecer como siempre que haya estado con nosotros. Macario, buenas tardes. Buenas tardes, Marita. Buenas tardes. Buenas tardes, nos vamos, los dejamos con el resumen y seguimos por internet. Sí, para quienes no conocen a fondo el problema del consejero Corona Arreminta, vamos a recordarle que ellos fueron electos para... sustituyeron ellos a un consejo que se había sustituido, ¿no? Así es. Ellos para dos procesos. O sea, dos procesos, pues el de gobernador fue uno y el de diputados y alcalde fue otro, aunque fueron dos procesos juntos, pero se toma por uno. Entonces, ellos que fueron electos para dos procesos, terminaron al terminar esos procesos. Bueno, consecuentemente, ellos ya no eran consejeros, pero siguieron a años y siete meses cobrando, ejerciendo actos de autoridad en una superación de funciones, que fue muy grave, pero también fue muy grave consentida por las autoridades del Estado. Nadie se preocupó por nombrar a otro o ratificarlo, porque efectivamente los podía ratificar, tenían derecho a ser ratificados, pero tenían derecho, no fueron ratificados. Consecuentemente, ellos cesaron sus funciones. Los servidores públicos no pueden permanecer en sus cargos bajo ningún argumento. Después de que ya son términos de su periodo, tienen que salir a fuerza. Ellos ya no tenían por qué permanecer en sus cargos. Permanecieron. Deberían ser acusados penalmente y deberían devolver todo lo que cobraron durante 19 meses. Pues lejos de eso, ahora está demandando que quiere que le devuelvan su cargo y creo que va a conseguir que le den lo que no cobró. Así es, una omisión también por parte de la legislatura de ese momento. Fueron los diputados los responsables, hay que decirlo. Ellos tendrían que haber puesto más atención y decir, ok, o los ratificamos o los removemos. No hicieron nada. Y hasta que vino después el cambio de consejeros, también hubo una reforma electoral donde se señalaba quiénes se iban, quiénes se mantenían. Entonces, parecía que no había ningún problema. Es un hecho inédito que Gabriel Corona haya ganado este amparo. Y ahora la legislatura tendrá que responder. Me parece que tiene elementos suficientes para defender este fallo. Pero bueno, también es inapelable la resolución del tribunal colegiado. Pero la resolución y el amparo que le dieron fue para efecto, no fue de fondo. Es decir, fue para que le repongan el procedimiento y para que le den libertad de... Le den su ejercicio de garantía de audiencia. Ahora, lo que aquí, lo que queremos insistir mucho es que él aduce, obviamente eso nos dijo en su demanda de amparo, que él ya no era consejero cuando lo sacaron. Él no era, él dejó de ser en octubre del 2006, pero siguió siendo consejero hasta mayo del 2008. Todo ese tiempo estuvo usurpando funciones, cometiendo delito, porque estaba usurpando funciones del consejero que ya no era. No lo ratificaron. Y el hecho de que existiera la pura posibilidad legal de que podía ser ratificado, no le daba derecho a mantener el cargo. Y no tampoco pueden empararse de decir, bueno, es que no llegó nadie a sustituirlo, a ellos no les importaba, es como los alcaldes. Un alcalde determina su periodo y tiene que irse, suponiendo que no llegara ningún alcalde, eso no es cuestión de, no es problema de él. Violó gravemente la ley. Violaron, bueno, todos, no solamente él, pero él es el que está reclamando ahorita su reinstalación. Todos violaron el Estado de Derecho, en una situación muy grave que varias autoridades, altas autoridades del Estado de México, tienen responsabilidad en eso. Nadie se preocupó. Él debía estar agradecido que no lo enjuiciaron penalmente, en lugar de estar reclamando con ese cinismo que quiere volver al cargo. Sí, la verdad es que sí parece algo cínico, como tú lo mencionas. El hecho de que estuvo de esa manera, y todavía pretende continuar, y todavía se fue a quejar de que lo hayan quitado. Además, es una persona que era reconocida, académicamente acreditada, entonces es lamentable que recurra a esto, que era un cargo de consejero ciudadano, no tenía por qué querer perpetuarse ahí. Y bueno, vamos a ver ahora la respuesta a la legislatura también, me parece que podría ser, habrá que ver cómo viene finalmente la resolución en todos sus términos, pero quizá ya cumpliendo con la garantía de audiencia, reponiendo el procedimiento, no exista la necesidad de reinstalarlo. Sí, yo creo que no debe olvidarse nunca que él no era consejero. Él aduce que le quitaron el cargo ilegalmente, pero él no era. Él estaba usurpando un cargo. Corrigieron una usurpación de funciones. Es decir, le hicieron el favor, le hicieron un favor con no enjuiciarlo penalmente, porque eso es un delito grave, ejercer actos de autoridad, pero a la vista de todos, y todos, todos, no solamente él, todos esos consejos estuvo actuando ilegalmente, y todos sus actos, todo lo que actuaron en ese tiempo, fue nulo de pleno derecho, porque estaban viciados de origen, porque no eran tan sencillos como eso. Ellos terminaron con sus dos periodos, ya no eran. Es falso entonces, y me extraña que incluso a mí, para mí la imagen de muchos de los consejeros, que yo los tenía en alto aprecio como persona, se derrumbó, porque todos estuvieron usurpando funciones, cobrando como consejero, sin ser consejero, y ni al gobernador, ni al de la Cámara, ni a la Procuraduría, que es la representación social de todo el Estado, les importó que existiera esa violación en el Estado de Derecho, y eso incluso debían, él debía ser el primero interesado que se olvidara, que no saliera a relucir eso. Efectivamente, pero lamentablemente hubo una omisión muy fuerte, y generó todo esto, ahora se habla, que no fue el único que buscó el juicio de garantías, que también hay otros dos ex consejeros, habrá que ver si es así, y cuál sería la resolución del tribunal, que me parece que estaban en juzgados distintos. Yo creo que la autoridad, la autoridad que contestaron, los que rindieron el informe a la autoridad judicial federal, no dijeron que esto ya no eran, están en el supuesto de que los cambiaron, los removieron, no los removieron legalmente, no eran nadie, ya no eran. Así es. Y eso tan elemental, quizás porque también hubo omisión de parte de la Cámara. Sí, claro, tenían casi una responsabilidad, pero ahí la ley los ampara en ese sentido, de que cuánto señala la ley, que pueden ser consejeros, había terminado ya su periodo, y bueno, que también la ley faculta a los diputados, a remover, a ratificar a los consejeros electorales. Sí, y en este caso, no los removieron porque no eran. Efectivamente, ya no hubo nada. No, no los removieron, pero están manejando legalmente, y obviamente el demandante, así le dicen al quejoso, al que fue a pedir amparo, no dice yo ya no era, no dice yo ya terminé en el 2006, y estaba usurpando funciones, obviamente va lo que le conviene, pero la Cámara tiene la obligación, al responder sus demandas, debe de remitirse a eso, porque es la verdad legal. Efectivamente, ahí tiene bastantes argumentos para rebatir esto, y bueno, además, se supone que tiene un área, jurídica bastante buena, vamos a ver si realmente funciona, pero bueno, el tiempo se nos ha acabado, nosotros como siempre, queremos agradecer mucho que haya estado con nosotros, Macario, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes, y nos esperamos la siguiente semana.